Hola, soy Dori Pecharromán y hoy quiero contarte cómo puedes gestionar la tristeza fácilmente para que no se quede dentro de ti. Y es importante gestionar todas las emociones porque son pura energía, pero en el caso de la tristeza, si no la vas ventilando y sacando hacia afuera, se quedará en tu interior y a la larga te producirá una especie de melancolía permanente y apatía que puede acabar incluso en depresión. Entonces ten en cuenta que el paso uno, como siempre, es aceptar que la tristeza es una más de las emociones y es inevitable y que cada persona tiene sus propias razones para estar triste. Por ello no debes compararte con otros ni juzgarte por ella porque ahí lo que haces es perder energía y además no sirve para nada. La tristeza es una emoción que te trae una información, como todas ellas. Te dice que has perdido algo o alguien que era importante para ti. O también cuando tienes sensación de ineficacia. En el primer caso, en el de la pérdida, puede ser, por ejemplo, la muerte de un ser querido, una separación de pareja, la pérdida de una amistad, de un trabajo, de una casa, de un lugar de residencia... Muchísimas razones que impliquen una pérdida de algo que es importante para ti. Y además te diría que con la tristeza no dramatices porque es una emoción bonita y agridulce, ya que te recuerda que tuviste cosas que eran buenas para ti y que las apreciabas y las querías. Te hace ver que en tu vida ha habido belleza. Luego, paso número uno, como siempre, acepta la tristeza. Dale la bienvenida. Toma la información que te da, que es que has perdido algo importante para ti o bien sensación de ineficacia. Y después, gestiónala o exprésala para poder avanzar. Y luego, como siempre, en todas las emociones es importante que cuando sientas tristeza no añadas pensamientos negativos o improductivos del tipo ya estoy de pero otra vez, si es que estoy mal, siempre lo mismo... Porque todos estos pensamientos te quitan la energía y lo que hacen es que te bajan el estado y te deprimen más. Luego, ten en cuenta que a algunas mujeres, como yo, nos cuesta saber cuándo tenemos tristeza en el interior que gestionar. ¿No? Entonces, yo lo que hago es bajar al cuerpo, ver qué síntomas son los que estoy teniendo y a partir de ahí, si veo que tengo tristeza, empiezo a gestionarla. Entonces, te lo voy a contar con... te voy a dar los pasos y luego te voy a decir cómo puedes gestionar la tristeza. Aquí puedes ver, en esta diapositiva, cómo se manifiesta la tristeza a través del cuerpo. El cuerpo siempre dice la verdad y nos comunica cómo estamos en todo momento. Entonces, cuando se den estos síntomas es cuando tienes tristeza que gestionar. Así es que luego te daré los pasos. ¿Qué síntomas son? Pues, por ejemplo, tener necesidad de llorar. Esto que dices, tengo ganas de llorar y no sé por qué, pues es que tienes tristeza. O poca energía, necesidad de descansar mucho, pérdida de memoria, incluso la tristeza hace que te olvides de cosas y que, bueno, pues a veces te desesperas un poquito, ¿no? Pérdida de apetito, desgana en general, suspiros, porque la tristeza es una emoción que produce una respiración muy flojita. Entonces, el cuerpo de pronto necesita coger más aire y se producen suspiros. También puedes tener un ardor detrás de los ojos, que es como, bueno, pues el ojo te está diciendo que quiere llorar. La mirada se va hacia abajo. Lo puedes ver en esta fotografía que he puesto. Esto es una mirada y una postura de tristeza. Puedes ver cómo la mirada va hacia abajo, cómo la boca también se cambia, el arco y va hacia abajo, las comisuras de la cara alrededor de la boca. También se puede producir dolor en el pecho porque lo que haces para no llorar, el cuerpo para contener la tristeza, lo que hace es contraerse. Y se contrae toda la zona del diafragma e incluso la garganta. Por eso también puedes tener molestias al tragar. También puedes tener dificultad para estirar la espalda y el cuello y se te queda, pues como en la fotografía, el cuello hacia adelante y la espalda ligeramente curvada. Es un cuerpo que no puede, que no tiene energía. Y se ve muy bien cuando quieras saber si tienes tristeza, pues mírate en el espejo y comprueba lo que dicen tus ojos y cómo es la forma de la boca. También tienes que tener en cuenta que a veces por educación o por el ritmo de vida que llevamos no nos permitimos la tristeza. Entonces a todos estos síntomas que yo te he marcado, como no queremos permitírnoslos y queremos continuar con nuestra vida, lo que hacemos es sacar, hiperrevolucionar el cuerpo para poder ir hacia adelante. Y entonces hay un riesgo muy grande de que la tristeza se transforme en enfado y al final seas injusta. Hagas creer a los demás que estás enfadada por algo que ellos han hecho cuando en realidad lo que te pasa es que necesitas descanso, necesitas tiempo para ti y tiempo para no hacer nada. Y ahora te voy a contar los pasos que sigo yo cuando detecto la tristeza, o bien porque lo sé o bien porque lo detecto a través del cuerpo, con los síntomas que te he marcado. Pues paso número uno, como en todas las emociones, descubro que la tengo y doy la bienvenida a la tristeza. Hola tristeza, ya estás aquí, acepto que la tengo. Y como siempre, parar pensamientos asociados del tipo estoy depres, siempre o igual, no tengo ganas, porque los pensamientos lo que hacen es que si tenemos una tristeza así de pequeña, la transformemos en una tristeza así de grande. O que incluso la pasemos a enfado y creamos que estamos enfadadas, pero en realidad estamos tristes. Paso número dos, ¿qué es lo que he perdido? ¿Qué información me está trayendo la tristeza? Ahora tomo conciencia de qué es lo que he perdido, un trabajo, una amistad, estoy en duelo porque un ser querido mío ha fallecido o porque me he divorciado, etc. Tomo conciencia de que eso que he perdido era importante para mí. A veces podemos perder una amistad y decimos, bueno, pues no me importa, ella se lo pierde. Y sin embargo empezamos a tener síntomas de tristeza. Entonces nuestro cuerpo nos está diciendo que esa amistad sí que nos importaba, que no era otra persona más, que era importante para nosotros. Luego escucha lo que dice tu cuerpo. Y luego pasamos al punto número tres. Habilita momentos para el llanto y para la expresión de la tristeza. Y comunica a los demás que no estás bien y pide comprensión. Es bueno cuando tienes tristeza que tengas un lugar, un espacio que sea único para ti, vayas, te sientes y que ritualices el momento. Pongas una vela, incienso, pongas música para conectar con tu tristeza. En internet puedes encontrar músicas para liberar o para canalizar la tristeza que son muy buenas y que te permiten expresarla muy bien. Y yo lo que hago en estos casos es me siento en un sofá cómodo, me pongo la música, una música que me permita conectar con mi tristeza y me dejo llevar. Me dejo llevar y empiezo a respirar. Empiezo a respirar y a centrar mi atención en la respiración. Posiblemente vas a notar como un ardor o un escozor aquí en la zona del pecho que es donde se localiza la tristeza. Empieza a respirar y siente que cuando inhalas aire dices hola tristeza, bienvenida y cuando expulsas el aire es como exprésate a través de mí. Y estate así pues como 10, 15 minutos o incluso más. Todo el tiempo que tú necesites, habilita momentos para expresar la tristeza. Si llega el llanto pues muchísimo mejor porque el llanto es perfecto para sacar la tristeza hacia afuera y es un regulador emocional muy bueno. Bueno, también otras cosas que puedes hacer es escribir. Estás triste y escribe. Escribe lo que te salga con esa música de fondo que es lo que sale dentro de ti y manifiéstalo. O puedes pintar o como digo siempre a través de la arteterapia la tristeza se puede cocinar, se puede bailar, se puede interpretar, etc. El paso número 4. Cuando tienes mucha tristeza, mi opinión personal es que no es bueno abandonarse la tristeza las 24 horas del día. Es bueno que te marques cada día una pequeña meta. Es decir, si estás en duelo, que es una tristeza muy grande por la muerte de un ser querido, pues planifica cada día una pequeña meta, como ir al gimnasio, ir a dar un paseo, ir a hacer la compra, ayudar a tus niños a hacer los deberes, etc. Siempre márcate metas para que tu cuerpo no se quede totalmente sin forma y sin tono. Y luego el número 5, que es de nuevo da descanso al corazón cada día con distracciones, incluso después del ritual de permitirte la tristeza, ponerte una película de risa o tu serie favorita, hacer deporte, charlar, compartir y siempre sigue tus valores. Es decir, si estás triste porque has perdido algo, no lo transformes en enfado, no lo transformes en otra emoción y la vuelques sobre los demás. Sé ecológica con esta emoción. Lo importante de la emoción es que viene a ti para decirte que algo que has perdido era importante. Es como para que hagas un pequeño homenaje a eso que has perdido, que tu cuerpo lo reconozca y con las emociones siempre te transformas y evolucionas. Y esta es la tarea que te dejo para este mes y es que tomes conciencia de lo importante que es gestionar la tristeza en tu vida, ¿vale? Para que no se quede dentro, no produzca embotamientos emocionales ni melancolías o que pueda acabar en depresión. Como siempre, debajo del vídeo de YouTube te dejo un enlace con un archivo que te puedes descargar que serán los cinco pasos de la tristeza que tienes que seguir para gestionarla. Como siempre, te aconsejo que lo imprimas, que lo pongas en un lugar visible para que te recuerdes a ti misma que estás introduciendo dentro de ti el hábito de gestionar la tristeza ecológicamente en tu vida cada vez que lo necesites, para que eso quede totalmente implantado. Y hazlo siempre que lo necesites. La tristeza viene a decirte que has perdido algo importante. Perdemos cosas todos los días. Perdemos una edad, perdemos salud, perdemos etapas de nuestra vida, perdemos lugares, perdemos cosas que son importantes para nosotras. Luego, no pongas límite a la tristeza. No hay que poner límite a las emociones. Son tuyas y vienen a hablar de ti. Luego, dale espacio y lugar siempre que lo necesites. Si quieres hacerme algún comentario sobre cómo te ha ido, genial. Y de todas formas, nos vemos en la siguiente vídeo píldora sobre empoderamiento femenino, donde te seguiré dando consejos para que tengas y consigas la vida que quieres. ¡Chao!